De los 300 millones de pesos que, según anunció el gobernador Silvano Aureoles Conejo, hay asignados para la educación en la entidad, Juan Manuel Macedo Negrete, líder de la sección D36 Magisterial, cuestionó en qué se van a gastar y cómo se van a ocupar en rueda de prensa ofrecida en oficinas centrales de la Secretaría de Educación. Dijo que una vez pasada la etapa de la evaluación docente en Michoacán, ¿qué sigue? Esa es la pregunta generalizada, pues habrá que esperar los resultados que arrojen los exámenes y que el gobierno dé a conocer la cifra de cuánto dinero gastó en este proceso que definió que al final del día para unos fue un triunfo y para otros un fracaso. También sigue, precisó el líder sindical que se cumpla con todo lo que fue anunciado públicamente por la autoridad en, durante y después de la aplicación evaluatoria, es decir, los beneficios y las sanciones en lo personal y en lo material. Y dijo, entre estas, saber qué merecen los maestros que arriesgaron mucho al aplicar su examen, cuál es el criterio con el que les van a evaluar para calificarlos y a partir de cuándo corren los estímulos económicos correspondientes. Así fijó Macedo Negrete la postura de los trabajadores de oficinas centrales de la Secretaría de Educación. Teresa de la Torre, respuesta.